Mi nombre es Jessica, mi nombre es Miguel y vamos a cantar la Que Lloro de Sin Bandera. Antes que no se va a hablar, tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento adentro no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí y me explicaba, que el amor es una cosa, sea de pronto en forma natural lleno de fuego. Si la puerta se marchita, sin tener principio y en su final, ahora tal vez lo puedas entender, si me tocas se quema mi piel, ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas y no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya me entendí que no eres para mí, que lloro. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio y en su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que yo entendí que no eres para mí Y 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 yo Gracias Gracias